Hoy estaremos probando la deliciosa comida mexicana que preparan en la tequila. Este restaurante está ubicado en Plaza Mayor de León, Guanajuato, también hay en Guadalajara. Es un restaurante con renovado menú mexicano presentado en distintos salones y terrazas con estilo neorrústico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te recomendamos la salsa de la casa. Aquí pedimos como entrada tacos plaza de toros, que son puntas de filete de res, chorizo y chicharrón en tortilla taquera con guacamole, cilantro y cebolla. Y ya saben los caballos. Aquí puedes apreciar la salsa recién hecha, los tacos plaza de toros y también pedimos como entrada una sopa de tortilla. Todo muy delicioso. Te apreciaría. Te apreciaría. Aquí tenemos una ensalada flor de jamaica. Aquí tenemos un placero de arrachera, que es arrachera con queso fundido, chorizo asado, nopalen, escabeche, guacamole y frijoles charros. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por acompañarnos en este breve recorrido. Esperemos te haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!